¡Suscríbete al canal! ...que hacen a la carrera mucho más atractiva, marcando así el inicio del Challenge 2015 del circuito de marcha que organiza la IAAF. La Bolsa Ucedo Gaitán, director del Instituto Echegüenza del Deporte, resaltó que este evento coincide con el aniversario 25 de esta dependencia, por lo cual es una celebración doble con una competencia de talla internacional y gran relevancia a nivel mundial. El sábado 7 de marzo, pues celebramos, coincide la fecha que el 7 de marzo de 1990 se fundó el Instituto. Entonces es para nosotros un orgullo y un honor el tener este evento de talla internacional en el marco del festejo del 25 aniversario del Instituto del Deporte. Hasta el momento son 24 países confirmados en esta competencia, que lo hacen el mejor reto que se ha realizado en el Estado, destacando también que este evento es selectivo para la Copa Medianamericana que se celebrará en Chile este mismo año, por lo cual se tendrá la élite del atletismo de marcha en el país. Y en respuesta a esta, que es la capital de la marcha en México también, pues me da mucho gusto nuevamente comentarles que tenemos un récord, un récord en lo que se refiere a países, tenemos 24 países confirmados para este evento. Esto lo hace el mejor challenge de todos, el único evento donde hemos tenido más países fue la Copa del Mundo, que es un evento distinto. Gustavo Álvarez Mendoza, coordinador técnico de la organización de esta carrera, indicó que la pista se encuentra en muy buenas condiciones y se tiene ya una logística óptima para su realización, considerando protección civil para el apoyo en cuanto a clima, alguna contingencia y lo que necesiten para ayudar a los competidores. Este sábado se realizarán las carreras siendo estas competencias 50 kilómetros marcha, 20 kilómetros y 10 kilómetros marcha, también en categoría juvenil, tanto en varonil como en femenil, en donde se repartirán 50 mil 400 dólares en premios, otorgando 5 mil dólares a los primeros lugares, 4 mil a los segundos, 3 mil a los terceros, recibiendo premios hasta el séptimo lugar.